En duelo de sotaneros, Gallos Blancos del Querétaro recibe a Dorados de Sinaloa en el Estadio Corregidora. Los equipos no han logrado sumar puntos en ese torneo y llegan con la urgencia de lograr una victoria. Los Gallos Blancos perdieron en la jornada pasada ante los Tuzos del Pachuca y Dorados cayó ante Xolos de Tijuana. En el Estadio Caliente, Xolos de Tijuana recibe a Santos Laguna. Xolos llega a esta jornada 3 en calidad de invicto y viene de conseguir una importante victoria como visitante ante Dorados de Sinaloa. Por su parte, Santos viene de conseguir su primera victoria, la cual consiguió derrotando a Jaguares de Chiapas. Para el sábado, las Águilas de la América reciben en el Estadio Azteca a los Tuzos del Pachuca. Los dirigidos por Nacho Ambriz no conocen la derrota en el torneo y vienen de derrotar contundentemente a domicilio a los Zorros del Atlas por 3 goles a cero. Los Tuzos, su rival en turno, también llegan invictos y en la jornada pasada derrotaron por la mínima diferencia a Gallos Blancos del Querétaro. Por lo que se espera un partido con muchas emociones por la propuesta de los entrenadores de ambas escuadras. El superlíder del torneo, Rayados de Monterrey, recibe a los Zorros del Atlas. Los de la Sultana del Norte están jugando a un gran nivel y su refuerzo de lujo, el uruguayo Carlos Sánchez, ha encajado perfectamente en el esquema del turco Mohamed. Por otro lado, los Zorros del Atlas llegan a este encuentro después de haber sido goleados en el Estadio Jalisco por las Águilas de la América y perdieron a su capitán Rafael Márquez, por lo que Monterrey aprovechará para sacar ventaja. El sublíder del torneo, los Panzas Verdes de León, reciben en el Nou Camp a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Los Esmeraldas tienen dos triunfos en sus dos primeros partidos ante Santos y Veracruz. Por su parte, la Máquina no ha podido ganar y acumula dos empates. Monarcas Morelia no ha ganado en lo que va del torneo y apenas acumula un punto. Y de no conseguir victoria, seguiría en el penúltimo lugar de la tabla del no descenso y recibe a los peligrosos Diablos Rojos del Toluca, que no están buscando quién se las hizo, sino quién se las pague, después de que Pumas los derrotara la jornada pasada con marcador de tres goles a dos. Los pupilos de la Volpe reciben en el Víctor Manuel Reina a los Tiburones Rojos del Veracruz. Jaguares viene de perder ante Santos Laguna por un gol a cero, mientras que los Tiburones perdieron como locales ante la Fiera. Los Pumas de la UNAM reciben en el Olímpico Universitario a la Franja del Puebla. Los Pumas vienen de ganar en la jornada anterior al Toluca, con marcador de tres goles a dos. Por su parte, la Franja del Puebla perdió en su partido pasado ante los Rayados del Monterrey por tres goles a uno, y les urge ganar puntos para alejarse del descenso. La jornada la cierran las Chivas Rayadas del Guadalajara, que no conocen la victoria en este torneo y apenas acumulan dos puntos. Tendrán un duro partido ante los actuales campeones los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en la jornada dos derrotaron en el Volcán a Monarcas Morelia.